Que ya me llegó la invitación a acompañar al mayor Pete Sainz ahora en el mes de marzo a la ciudad de Washington para que llevemos pues obviamente proyectos muy claros, muy específicos y de avance y que resulte con resultados el que haya valido la pena seguir yendo a tocar las puertas para que obviamente que a Laredo, Texas y a Nuevo Laredo le vaya muy bien. Quiero compartir que el día último, los últimos 30-31 pude hablar con el mayor, estuvimos hablando de varias cosas de los planes de la agenda compartida para los dos Laredos, desde cuestiones de desarrollo económico, cuestiones de seguridad, cuestiones de protección civil, del medio ambiente, todo lo que nos permite continuar trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahorita y así vamos a continuar, de puertas abiertas y trabajando junto ahí con Laredo, Texas y con el mayor Pete Sainz.